Bueno, que onda gente, todo bien, espero que estén bien Si, volvimos con Omegle como pudieron ver en el título y en la miniatura Volvimos con Omegle, que raro, que raro de parte de Ale Wang Como me falta, bueno, un poco de compañía Vamos a estar buscando a alguien, a una, no, a una chica A ver si concretamos alguna relación virtualmente, no Vamos a ver que surge, a ver si es divertido Pero, sorpresa, sorpresa, no estoy solo Kino, frisa ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tras de una silla Bueno Kino, ¿cómo vas a ayudarme a encontrar una novia? Amigo, no sé, yo también ando en busca de... Kino también está en busca de compañía Así que vamos a buscar para Kino y para Wang Vamos, vamos Vamos ya mismo Hola Hola No Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde? ¿De dónde? Texas Oh, bueno ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De España? ¿Qué? Eso es malo Porque sí que somos de España Hola 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 ¿De dónde estás? Los Estados Unidos Oh, ok Sorry, somos de España Oh, sí, eso es genial No 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 Peque ¿De dónde? Texas Oh, nice You're so beautiful Oh my god, thank you She, she, también She too, she too She too, she too Gracias ¿Qué pasa, tío? Hola, oye, espérame ¿Qué pasa? A ver, creo que te pare... A ver Creo que yo te he visto en algún lado Es que tú te pareces mucho a un... No sé si era youtuber o tiktoker No, no, streamer, streamer Eso mismo Pero eres tú Sí, sí Soy Coscu Coscu Sí, sí, si Dios te había... ¿Conocés a Cocu? Sí, sí, lo... Sí, soy yo, Cocu Por eso, po Vamos, Cocu Hi, where are you from? I'm from Ohio Oh, nice Where are you from Spain? Nuts Oh, nice What's your name? What's your name? Uh, my name is Julia Julia, nice name I like it Yes Yes Beautiful name Yeah, thank you, thank you What's your name? My name is Alex Alex? No, Frank, Frank My name is Frank Frank? Frank Frank and Alex Ok, ok, ok Nice Yeah Thank you, thank you What are you guys doing? We're here like searching for like, you know, a girlfriend Bruh Why? Why on Omegle? He said, he asked if we are pretty If you're pretty? Yeah Yes 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 He said that You say you You too, you too Yeah Really? Really? You two, you too Oh, thanks You are my girlfriend What about? Yeah You said that you're a boyfriend Yeah, yeah, yeah Are you okay? What? What? Are you agree? With what? With you being my girlfriend Yes Please, please ¡Le dije! Ya ¡Ooh! ¿En serio? ¡En serio! ¡Ohhh! ¡Está puteando el reloj! ¡Nos ojos con un botón! ¡Está pussiéndolo, no! ¡Estás rindiendo! ¡Juntos los ojos! ¡Uy! ¡Para! ¡Para un poco! ¡Están cagando a pedos! ¡Uy! ¡Están cagando a pedos! ¡No, no, no! No está puteando, pero de una manera estrepitosa ¡No! ¡No, hijo de! Hola Hola ¿Dónde estás? Estás tan hermosa, ¿quieres ser mi amiga? No, no Hola 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 ¿Dónde estás? ¿Qué hora? No, esas son tres hortidas, boludo No, te hablan si lo quieres Hola Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien ¿De dónde son? De Argentina ¿Y ustedes? De Panamá ¿Les parecemos lindos? Dale ¿Sí? ¡Sí! ¿Nos van a invitar a Panamá? ¿Nos pueden invitar algún día? ¿De vacaciones a Panamá? ¡Venga, venga! ¡Vamos! Sí, venga ¿Les gustan los argentinos? ¡Sí! ¡Qué hermosos! ¡Vamos! Sabíamos, sabíamos ¡Qué hermosos! ¿Qué? ¡Blood Kult! ¡Hey, ¿quieres una agua ahí? ¡Nos de la agua! ¡Hace, chato! ¡Nos de la agua! ¡Gracias, hermano! ¿Qué, hermano? ¿Qué es esto? ¡Bienvenido! 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 A mi ver igual, ahora soy Germán, boludo Unos pibes Tiramos Evo Entro en la base Porque lo aclaro, este pibe sabe que viene Y a este lo mato Dice que viene y que escuche Puedo decir palabras y no me entiende Este tupe Porque estoy tranquilo Dice que estoy bueno Porque lo sueno en el vinilo No entiende nada, por eso digo Porque vos que viene rapeando Con la cara Dice que le gusta Porque rapeando, este pibe lo frustra Yo digo Porque vos rapeando Sabe que lo hago como el Tirintara Porque vos te mato Porque estoy tranquilo Hoy con esto termino Y digo adiós Pibe bueno Esto está muy bueno Está como Dios Nasi 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 Que tiré alta rima ¿Viste? No entiende nada No entiende nada No entiende nada Es realmente eso es genial Gracias Sí Sí No 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 Era reina amigo Era reina No 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 puedo creer Bueno gente Nada Espero que se hayan divertido Se hayan reído Que la hayan disfrutado Gracias por venir Kino Gracias Ale y vos por invitarme La verdad Para venir al canal de Ale Wang Ya vamos a estar viajando por el mundo Ahí conociendo a las chicas ¿No? Puede ser No se tomen nada este video en serio Obviamente todo joda Las redes de Kino Van a estar en la descripción Bueno a mi me pueden seguir en Instagram Si quieren Me ayudare mucho que me sigan en Instagram Me pueden ver en Twitch Que hago directos casi todos los días Todo va a estar en la descripción Nada Si les gustó Si se rieron Si se rieron Espero que se hayan reído Porque yo la pasé muy bien Dejen un like por favor Suscribanse Que estamos cerca de ya Al millón Y nada Les mando un beso a todos ¿Kino querés decir unas últimas frases? No nada Muchas gracias por haberme invitado La pasé muy bien Y nada Espero que me vayan a seguir Chau chau Dejen en los comentarios su parte favorita Se los quiere